Buenas noches, Curacao Home. Mi nombre es Bexy Martínez. Mi nombre es Desiree Tanduc. El fin de año está llegando y ya no está pasando así en el día que nos vamos a aprovechar de cada momento. Ahora aquí está el momento de disfrutar de Curacao Home. Nos está dando diferentes recomendaciones a nuestros productos y servicios, de buena calidad y por supuesto a un buen precio. Mi nombre es Bexy está avisando que en diciembre está llegando y nos tenemos un lujo aquí en el corazón con diferentes culturas y diferentes países que vivimos aquí. Y cada uno tiene una tradición para el día de fiesta. Y nos procuramos de la ayuda de toda una emoción en el país, en Venezuela, Jamaica y Haití. Aquí tenemos un ejemplo que contamos que no está poniendo una mesa de Páscoa y que tradición no tiene. Aquí tenemos que comenzar con el promedio para disfrutar de aquí y portamos por el día de hoy también. Inceler es el área de línea del Caribe y te ofrecen más de 27 de destinación, más de 52 vuelos para el día. Si estás pensando en viajar para el negocio o para el placer, si estás subiendo al sitio web de Inceler y compras el ticket mes horas. Si estás aprovechando un día que se torna aquí en el corazón y si estás comprando el ticket también. Si estás aprovechando un día de la destinación, ahora aquí el fin de luna no se comienza en Quito, Ecuador. Inceler es el área de la ciudad. Nación nuevo para ofrecernos pueblos de Corzón, Arruba y Boneiro. Es aquí está en la ciudad de Quito. También nos estábamos con esa bula el 29 de octubre con vuelos directamente desde Arruba para la ciudad de Quito. Vuelos están en dos días para semana, ya jueves y ya domingo, desde un tarifo de 380 florín Arruba Quito, hasta 390 florín Corzón Arruba Quito. Y ya jueves y ya domingo, y en dos horas de mayo voy a ir a la ciudad más bonita de Quito, que voy a ir a ver la misa más bonita, y la historia de Inca, con más de 500 años que existen en Anancaba. Voy a visitar Jalámbajos en Londres, y no olvides que Ecuador es la mitad del mundo, que voy a ir a nuestro tour hoy, lo tengo ganas de mirar una mitad del mundo. Voy a invitar a la ciudad de Quito para visitar el Ticket Office en nuestro sitio web, comprar el Ticket y ir con mi familia, mi amigo, mi colega y conocer la ciudad de Quito para asistir también, por el gusto de ir a esta nueva destinación de aquí, con un salario solo para ofrecer a Bosnia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un deseo votar en vida, sin importar cua aspiración o destinación voten. Voten un partner junto cubo, arriba por viaje, para oportunidades más grandes. RBC Royal Bank, it's all about you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fa, sucríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo que ir a tiempo, mira, va a acabar, va a acabar, vamos a acabar, no se queda dentro, entonces es aquí que me cubo, sin stop, no stop, no stop, arriba, ok, y esta pie, corazón está aquí, sigue en una, no ore, voy a trabajar ahora, vamos a quedar 20 minutos, tiempo, vamos a comenzar de nuevo, hop, 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 bamb, 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 bamb Bota vida más fanático Ahora vamos a ver Bota así, es aquí en el tour Sin stop Bota un stopwatch Para 20 minutos Bota atrás 3, 4, un fin Bota aquí de repetir Repetir Buen? Cuidado por salud No body weight No estoy en Ávila Wellness Club No estoy Para ayudarlo Para dar más tips Para dar más entrenamiento Para la sombra Como estoy Un semana largo Queda el tren Sin stop Está aquí en el tip No es para vos Sin la casa Pero no está guardado ¿Ok? Buen venido No se dice Dí mi papia Dí celebración De Pascu Pesey Dí mi celebración No por falta Cerveza Cua cerveza Cerveza Brion Un smart Divino Y bota hañe Natur Toco Ron Corzó Tengo calor Tengo calor Tengo que dar Cerveza Brion Para vos Tengo Full Sistema Brion Dale Todo el país Merece Su propio Cerveza Brion No guardo Trajador Y para el pueblo De Corzón Tapese Hoppe Brion Bebe 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 Brion Dí mi papón Bebe Brion Es el mejor Pampión Bebe Brion Es de propa Corzón Papo brinda Dur de Futurca Vida Es tan fresco Y ave Bebe Brion Es el mejor Bebe Brion Es el mejor Bebe Bebe Brion Eastern Dynasty Cominda Chinés Auténtico Disfrutad Y nos duche Cominda Chinés De un ambiente Agradable Y na un Bon Price Servicio De calidad Y un bar Bon Sortil Para fiesta De fin de Anja Si vos queres Algo Especial Como Coleja Of Trajador Toma Contacto Co Eastern Dynasty Cominda Chinés Auténtico Nos Tabri 44 De A Tarde Gerte Pertes Ponsi Segmento Aqui Persona Que Hace Nos Torn Mas Consciente Con Cuida Nos Animana Y Aben Nos Decidí De Pasar Na Diren Asil Albel Mi A Queda Ennamorá Por Mi Corazón A Kibra També Dicom Hopi Cacho Chiquito Hopi Puffi Kut Buscando Un Cas Y Nanta Sina Cute Mi Mesa Dicidíssimo Que Pai Cas Con Co Mi Tava Sina Tanto Ti E Cada Un De Verdad Sina Bonita Bon Cuidar Gordo Bonita Contento Cacho Sina Contento Perdona Sina Tanto Mester Di Ayudo Tu Sina Basta Poi Uda Pero E Manera Más Bonita De Uda Ta De Adoptar Un Cacho Nanta Soro Para Tintunan En Enten Bota Paga E Tinha Cacho Y Tinha Ture Nen Tinha Ture Cuiro Tinha Cacho Saludable E Despois Un Abilón Tique Más Grande Pobo Vais TLC Inclui Capa Dinha Prez Capa Paga De Encomenzamento Ademais També Nos atopou Cacho Masha Bonita Mes E Tô Chiquito E Mostra Cacho Cuida Dijende Nos Te Mostra Guara Que Imagen Si Bota Conoce Cacho Vosa Te Se Cuident 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 Cuidete Cuidi No está a dir así la hora que una tiene diferente Puppies clave para adoptar Cachónan bastante espelho si Ainda después Mester te tiene tiempo Y paciencia Dira así está haciendo un buen trabajo De donatura y cachona aquí Trato y comida y amor con Mester Pero no está mirando rápido Y después nos dirá así adoptar un cachón así Para tomar otro cachón de calle Y darnos el cariño y amor y oportunidad De ganar un hogar Siempre me atende que un cachón Está un amigo fiel Y de verdad No está Me tiene dos cachones acá Que no te importa Qué cosa pasa No siempre tiene un buen beso para mí Vos está buscando un compañero Bien, dirán así Adoptar un cachón Y así va a vivir más feliz Para su seguro, seguro No está de una alegría Está una responsabilidad Pero está una alegría No está de una casa Anto aquí Nadira Nací el botajana Coutur su vacuna Y por supuesto Es parte de esterilización Ahora no puede esterilizar Vos también Anto el preista incluir Den es parte de adopción Bueno, vamos a enseñarles... Sí, todo lo hará Vale, vamos a enseñarles ystonar�erna Y la gente está en la semana más que tú nos la damos a las 20 de marzo, porque vieron 24 flores, y en el día 24, porque vieron 24 flores y en el día 24, porque vieron 24 flores y en el día 24, porque vieron 25 flores. Y todo el día, todo el día, todo el día 3, todo el día 3 de marzo, pero en el día 35. Y una botella blanca ojo para que vieron un especial. y donde, frío y sábado, tienen siempre un ambiente que van a estar enamorados tienen siempre las soluciones que nos ayudan no olviden de su Happy Hour, todo el día entre 5 horas y 7 horas sin Happy Hour Navarro y ya viernes sin Happy Hour en ter de geren, es decir, tan y fika, vota sin tapa forman en nos, vota disfruta de su Happy Hour Happy Hour Happy Hour Corso está un paraíso, tiene diferentes opciones para turistas y locales un tour con nuestra turma encima aquí está de Blue Sky de manera completamente diferente de ser conocido con Corso deciré, mi casa y Ami nos suben en el helicóptero y nos aguantan durante 20 minutos la diferencia entre la banda arriba y la banda abajo de verdad, wow, colorido colorido, limpio, bonita es decir, nos duchan Corso experiencia y que lo tienes que experimentar de verdad, mi casa está amante completamente de avión, helicóptero Ella va a manejar un mucho chiqui, para que tenga una sonrisa así una gran y para que disfruta, se sienta, se sienta las ventanas abri, de verdad se sienta que está volando. Vaya Blue Skies para que no hay empresas especiales para la gente local. Se danificar que voy a hacer un grupo y partir... Hasta Klein Corsoll, voy a ir. Algo romántico. ¿Punto la pareja para casa? ¡Oh! No, no para casa porque soy mitad de casa. Mi casa para inventar otra cosa. A mí no, aló. Epochibami es un restaurante de lujo, un restaurante criollo, algo diferente de un helicóptero. Guau, guacnos experiencia en la Blue Skies. ¡Bienvenido a Blue Skies Helicopters en Curaçao! We offer many amazing fun adventures with the helicopter, flights over Curaçao with your whole family. Go to Klein Curaçao, have a day trip, stay overnight, fly to a restaurant, surprise your wife for a special day or birthday. Just make it a fun adventure and see Curaçao from above. It really is douchey. We fly to Aruba, to Bonaire and lots of other destinations. Come and fly with us. Here at Blue Skies you can choose to go on a scenic tour with your family. We can take up to four persons and we offer local rates which make it very affordable. And it is something special to do. Celebrate a birthday, a wedding or a proposal, surprise a loved one and see Dushi Curaçao from above. It really is amazing. We have different tours here at Blue Skies starting with 10 minutes, 20 minutes, half an hour. The most popular one is the Island Adventure 1. It's a half an hour trip to the eastern part of Curaçao. You will see the wild nature and the beauty of Curaçao combined with the city of Willemstad and the colourful architecture that this island has to offer. You will be amazed and it really is the most popular tour we offer. Here at Blue Skies you can fly with any age. Even babies go on a flight. There is no minimum age to go on a helicopter trip. We can take maximum four passengers and even elderly can go on a flight. If you are scared of flying, if you are scared of heights, give it a try. We always had people come back very happy. No one ever regretted it. Everyone was happy that they did go on a helicopter trip. A very special flight we offer is the Fly and Dine. You can take a flight close to sunset. It's very romantic. You can play some favourite music on board. You will land at a restaurant afterwards and surprise your loved one with a perfect dinner at Bauaz, at Santa Barbara, at Papagayo. So, the possibilities are endless. The next year we're all ready to go on. The next February June. The first year is the most important part of the tour of the TOURCE of the M.O.N.D., the place being a makeup coaster. It is an outstanding quality part of the tour of the M.O.N.D., the outlook. con calidad, por supuesto no un precio pagado L'Oreal, una marca internacional con roncorso, botas añe pop y fácil no es eso, un tip de regalo también es a quien no lo aprecia el make up de L'Oreal es una línea, la primera cosa es pagada, pero si eso no su calidad está bien y su maquillaje que toda gente lo aprecia de la beauty care es una línea, la primera cosa muchas gracias por la invitación yo soy venezolana y estoy aquí para comentarles que estoy muy agradecida con la isla porque me he recibido con los brazos abiertos y en esta oportunidad puedes hablarles de lo que significa la navidad para Venezuela por ejemplo, para nosotros es muy importante celebrar en familia además de esto, esto conlleva que celebrar es fiestas, comidas, bailes, rumba gaitas y desde el mes de julio tenemos el privilegio de escuchar las gaitas ¿y esto por qué? porque en diciembre se escoge la mejor gaita del año por eso se empieza a decir que en julio huele a navidad la navidad en sí para el venezolano es tradición en sí se celebra el 24 de diciembre para la llegada del niño Jesús o también el santa ¿cómo se celebra? pues a través de reuniones familiares compartir comidas, gaitas, festejos, parrandas si les puedo hablar un poco de la comida la gastronomía es muy importante para el venezolano uno de los platos más resaltantes es la hallaca que a pesar de que es un plato venezolano también se distingue porque en cada una de las regiones tienen un ingrediente adicional esta hallaca es un envuelto de harina de maíz con un relleno que puede ser de gallina o puerco y también viene aderezado con diferentes otros tipos de productos como pasas, aceitunas garbanzos papas y ¿cuál es el ingrediente adicional que pudiera tener cada región de diferente? unos le colocan huevo otros le colocan pimentón también les colocan canela y hasta en la zona del Zulia que es de donde soy yo se pueden conseguir las hallacas de plátano y algo que no puede faltar son los postres dentro de ellos está el famoso calabazate o limonzón depende del estado es llamado de diferentes formas también el manjar dulce de lechosa torta negra y lo que no puede faltar por supuesto es un delicioso quesillo y por esa misma razón en el poco tiempo que tengo acá en Curacao y en vista de que también es consumido en la isla hemos decidido crear nuestro Dushi quesillo Corso y para los pedidos pues tiene los números en pantalla donde pueden llamar hacerlos y recibirán un delicioso quesillo en dos días y por supuesto para navidad no debe de faltar en su mesa el delicioso quesillo Corso así que preparen su lista con tiempo y como artista trabajo también el reciclaje para darle una segunda vida a lo que creíamos desecho y así convertirlo en algo de provecho utilizando materiales como periódicos, latas, botellas que podrán ver también en las imágenes en pantalla como ejemplo de lo que yo hago les puedo mostrar acá estas bellas cestas que están elaboradas con periódicos adicional a esto también estas bellas coronas que pueden ser utilizadas de diferentes maneras pueden utilizarlas para decorar una pared también una puerta o sencillamente como centro de mesa con vela y son elaboradas con cartón de cajas de huevo y para más información puedes visitar mis páginas o comunicarse conmigo a través del teléfono que sale en pantalla siempre grabando el programa aquí nos pasa un duro y tiempo también de manera ahora que si no está el programa acaba y el happy hour de la gente a comenzar sé que más nos va a dar lo que nos va a dar y disfrutar de la happy hour y de la sorpresa y de todos los ambientes que tenemos aquí en la derecha siempre toda la semana con otro programa de Curaçao Onja más gracias a vosotros y por supuesto con la próxima semana 5 y 4 turnos recomendaciones nos va a seguir con la cultura muestra es diferente a la colombiana a la venezolana a la corzón nos va a seguir nuestra celebración de Pascua y es diferente de la nacionalidad de otra semana todas las semanas con Paraharmonia dos años pasados con el Sondi Awe con un propio terreno para también para la parte de desarrollo tremendo aquí que lo va a consistir de 600 casas mira una casa tan grande y bonita que ya está decorando el barrio y también una gran cantidad de construcción y la asociación de barrio te ayuda para curar para orden disciplina y seguridad y si financiamiento de un problema no tiene algún arreglo especial con un propio terreno aor y mira parte de Harmony